Una nueva zona ajardinada abierta a la ciudadanía en la Plaza de la Constitución frente a las Puertas de Tierra. Es una de las aportaciones urbanísticas que va a traer la nueva sede de la subdelegación del Gobierno Central en Cádiz en el Solar de la antigua Radio Juventud entre la Avenida de Andalucía, esta plaza y la calle Acacias. La subdelegada Blanca Flores ha trasladado los detalles al alcalde de Cádiz, Bruno García, sobre el rediseño del espacio alrededor del futuro edificio, por tratarse de una zona muy emblemática de la ciudad. La actuación está pendiente de la aprobación en las próximas semanas del proyecto de ejecución, contando ya con licencia para las obras, concedida por el Ayuntamiento de la capital gaditana el pasado mes de abril. Recordar que la sede central de la Administración General del Estado en Cádiz se situaba hasta 2008 en el antiguo Gobierno Civil, ocupando parte del solar que ahora acogerá el nuevo proyecto. Fue demolida en marzo de 2008 anunciándose unas instalaciones para aprovechar el solar de Radio Juventud al completo y con el objetivo de aglutinar en este espacio todas las dependencias del Estado. Tras la demolición, esta sede administrativa se trasladaba de forma provisional a la que fuera sede del Banco de España, en una localización próxima, en la calle Barcelona y donde ha funcionado hasta ahora. La subdelegación ha adelantado hace unos días que finalmente se trasladarán al nuevo edificio una vez construido, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, la demarcación de costas de Andalucía Atlántico, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y la Dirección Provincial de Muface en Cádiz, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. La construcción de las nuevas instalaciones contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros, un importe que fue consignado en los presupuestos generales del Estado para 2023.